La secuela de la película, La Monja, mantiene su posición líder con una sólida estabilidad, mientras que la película, Cacería en Venecia, hace su debut de manera constante. Barbie, desplaza a la película original de, Los Vengadores, del primer lugar. Oppenheimer, se posiciona como el biopic más exitoso en la historia, mientras que, Sonido de Libertad, supera los 200 millones en taquilla y, Gran Turismo, alcanza los 100 millones. Saludos amantes del cine. Les damos la bienvenida a un informe semanal sobre la taquilla mundial. Sorprendentemente, La Monja 2, se impuso a, Cacería en Venecia, superando la mayoría de los pronósticos. Por el primer lugar del fin de semana doméstico en este final de fotografía. La Monja 2 resultó ser demasiado aterradora para Cacería en Venecia, ya que mantuvo a raya a la nueva película de Kenneth Branagh para ganar su segunda taquilla nacional de fin de semana con 14.7 millones de dólares en ventas de entradas. La Monja 2 experimentó una caída del 55% con respecto a su rendimiento del primer fin de semana de 32.6 millones de dólares, y la película alcanzó los 55.5 millones de dólares a nivel nacional. También superó los 100 millones de dólares a nivel internacional y ha ganado 158.8 millones de dólares a nivel mundial. Universal continúa entregando éxitos consistentes aunque ya se le avecina competencia directa. Sin embargo, Cacería en Venecia dio una buena pelea, ya que apenas perdió al recaudar 14.5 millones de dólares. En esta nueva película, Branagh, que también protagoniza una vez más el papel del detective Hércule Poirot, está retirado y asiste a una sesión de espiritismo en la que uno de los invitados es asesinado. Como haría cualquier detective que se precie, entra en acción y trabaja para descubrir al asesino. Una cacería en Venecia sumó otros 22.7 millones de dólares en el extranjero y su cuenta global ahora asciende a 37.2 millones de dólares. Un 11% más alto que el debut de Muerte en el Nilo, que se estrenó en un contexto marcado por la enfermedad mundial. Venecia enfrenta un desafío importante, ya que las estrellas principales no pueden promocionarla debido a una huelga. Por lo tanto, su destino recae en las recomendaciones y en el apoyo del público. Barbie registró su segunda mejor estabilidad durante un fin de semana al caer en solo 30% en su novena semana de proyección, de lunes a jueves. Su rendimiento en este periodo también fue notable, todo esto mientras ya se encuentra disponible en el mercado digital. Su acumulado ha alcanzado los 626.1 millones, desplazando así a la cinta original de los Vengadores del puesto 11 en la lista histórica de recaudación doméstica. Es probable que este sea su último avance a este nivel, ya que su ritmo de ingresos ha disminuido considerablemente, lo cual es comprensible dado que ha estado en cartelera durante 60 días. Su última oportunidad para ingresar al top 10 sería con su lanzamiento en AIMX, programado para el próximo fin de semana. Esperamos que tenga un excelente desempeño a nivel internacional. La marca se acerca cada vez más a los 800 millones, una cifra que alcanzará en poco más de una semana. A nivel global, ha recaudado un total de 1.416 millones, lo que la sitúa en el puesto 14 de todos los tiempos, superando a Vengadores, la era de Ultron según el reporte del viernes. Sin embargo, este podría ser su último avance a menos que la taquilla de AIMX realmente la impulse. Si tan solo Warner hubiera esperado un poco más para lanzarla digitalmente. Pero bueno, ya está hecho. Oppenheimer experimentó una caída del 32% en su noveno fin de semana, proyectándose en menos de 1.800 cines domésticos. A pesar de esto, logró llegar a los 318.6 millones, colocándose en un empate técnico con Harry Potter 1 en el histórico puesto 89 del mercado. Es probable que supere a Deadpool, pero aún queda por ver si logrará el impulso necesario para superar a IT y entrar en el top 5 de películas restringidas por edad. Mundialmente creció 912 millones, superando así a Bohemian Rhapsody y convirtiéndose en el biopic más exitoso en la historia. En el ranking de todos los tiempos, se posiciona en el puesto 70. Según el reporte de ayer, Universal ha acumulado más de 4.000 millones en el año. Un dato adicional, Gamer recaudó un total de 2.328 millones, superando a Avatar 2 y convirtiéndose en el evento cinematográfico más destacado desde el 2020. Barbie, Oppenheimer y Mario forman la tríada destacada de este año. Recuerda, que este es el muro de la fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.